El Chico del Amor Échale, 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 échale Hace la noche yo te vi con él Bien abrazaditos estaban los dos Todas tus promesas, todo era mentira Mi corazoncito no aguanta más dolor Vente de mi vida, nóchate con él Déjame solito con este mi dolor Vente de mi vida, nóchate con él Déjame solito con este gran dolor Ya no quiero nada cortito Te canta Edwin El Chico del Amor La noche yo te vi con él Bien abrazaditos estaban los dos Todas tus promesas, todo era mentira Mi corazoncito no aguanta más dolor Vente de mi vida, nóchate con él Déjame solito con este mi dolor Vente de mi vida, nóchate con él Déjame solito con este gran dolor Vente de mi vida, nóchate con él Déjame solito con él Vente de mi vida, nóchate con él Déjame solito con este gran dolor Música 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 Música